Hola Superviviente, esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el megalosaurio. Vamos a comenzar. Al igual que otros grandes terópodos de la isla, el megalosaurus noctedominus es un agresivo carnívoro cavernícola que no debe tomarse a la ligera. A diferencia de la mayoría de los otros terópodos, es una criatura principalmente nocturna. Cuando se acerca el amanecer, el megalosaurus empieza a buscar un lugar apartado para pasar el día durmiendo con relativa seguridad. Por el contrario, si se le molesta durante el día, es mucho más lento. En cualquier caso, su principal táctica de combate es morder a su objetivo y luego cerrar la mandíbula con un agarre poderoso. Solo las criaturas más grandes pueden esperar liberarse una vez que el megalosaurus cierra su mandíbula. La criatura procede entonces a roer a su presa hasta la muerte. Es un espectáculo aterrador y espeluznante, y una táctica formidable para que una tribu se enfrente a adversarios más ágiles. Aunque el megalosaurus no es el terópodo más poderoso, sigue siendo muy codiciado por los cazadores nocturnos. Debido a su naturaleza nocturna, el megalosaurus se vuelve mucho más formidable por la noche, esquivando ataques, conservando energía y atacando con más precisión por nombrar algunos de sus talentos mejorados. Suscríbete para adoptar un megalosaurio bebé. El megalosaurio es un terópodo carnívoro similar al alosaurio en apariencia pero más pequeño. Se le puede reconocer por tener unas mandíbulas largas y principalmente por su pelaje en el lomo, desde la cola hasta la cabeza. Se le encuentra normalmente en solitario dentro de varias cuevas de la isla, específicamente la Cueva de Lava, las dos cuevas sur, la cueva noreste, la cueva central y la cueva tec. Estos terópodos son cazadores nocturnos de los cuales hay que cuidarse, pues su agresividad y poder posiblemente acaben contigo. Si exploras las cuevas durante el día, podrás encontrar a estas criaturas enroscadas, completamente dormidas. No importa lo mucho que te acerques, no despertarán a menos que las ataques. Si este es el caso, despertarán y se defenderán pero perderán el interés rápidamente para volver a dormir. Durante la noche el megalosaurio se convierte básicamente en una máquina de matar, que podrá tomar entre sus fauces a criaturas más pequeñas que él. El megalosaurio es vulnerable a voleadoras de cadena, trampas de oso grande y proyectiles de red. Su ataque daña hasta estructuras de madera y su cadáver proporciona cuero, queratina y carne normal y de primera. La montura del megalosaurio se desbloquea al nivel 57 y puede ser fabricada desde el inventario. La montura del megalosaurio se desbloquea al nivel 57 y puede ser fabricada desde el ataque. Su ataque recolecta con eficiencia media los recursos habituales de cualquier cazador carnívoro. El megalosaurio es una criatura extremadamente poderosa pero con varias limitaciones. Su principal rol es como peleador pues su ataque es de los más poderosos de todo el art, incluso más poderoso que el ataque del Rex. Esta criatura es completamente nocturna por lo que sus capacidades se ven disminuidas durante el día. Aproximadamente a partir de las 5.15 de la mañana el megalosaurio automáticamente se pondrá a dormir. Es posible despertarlo desde el menú radial o simplemente con el botón de acción. También despertará en el caso de ser agredido. Cuando está despierto durante el día, podrá ser montado pero sufrirá de un efecto de estado de aturdimiento que reducirá su daño de ataque, velocidad de movimiento y aumentará su consumo de estamina. Además de esto, comenzará a generar deuda de sueño. Esta deuda se indica con un contador que aparecerá en la información de la criatura y aumentará con el tiempo. Si se llega al límite del contador, el megalosaurio comenzará a perder rápidamente toda su estamina además de sufrir aumento de torpor, lo que provocará eventualmente que caiga noqueado. Lógicamente, la deuda de sueño solo puede ser pagada haciendo que el megalosaurio duerma. Incluso al caer la noche, si se tiene deuda de sueño pendiente, ésta seguirá aumentando. Por lo que se debe asegurar que la deuda de sueño esté en cero antes de emplear al megalosaurio. Por la noche, el megalosaurio tendrá todo su potencial. A partir de las 8 de la noche con 25 minutos aproximadamente, los megalosaurios dormidos despertarán automáticamente a menos que tengan deuda de sueño o estén noqueados. Cuando se empleen como peleadores, los megalosaurios sin jinete usarán alternativamente el ataque secundario y primario. Sin embargo, el ataque secundario sin jinete será bastante débil pues no escala con el daño melee. Además, los megalosaurios sin jinete que atrapen a una criatura procederán automáticamente a desgarrarla hasta acabar con ella. Es por esto que los megalosaurios sin jinete no aprovechan todo su potencial, ya que pueden tardar demasiado tiempo acabando con criaturas pequeñas. Por otro lado, un megalosaurio con jinete acabará rápidamente con cualquier enemigo. Durante la noche, esto vuelve al megalosaurio un excelente explorador de cuevas y defensa. Un ejercito de megalosaurios con buenas monturas, buenas estadísticas en vida y en ataque. Pueden incluso servir para peleas contra jefes. Una segunda utilidad puede ser como asistente de doma, siendo capaces de tomar entre sus mandíbulas a criaturas tan grandes como un parasaurio o un iguanodón. Específicamente puede atrapar a criaturas con un peso de arrastre menor a 150, incluidos voladores. Ten cuidado de no desmontar al megalosaurio mientras tenga una criatura atrapada, pues procederá a desgarrarla hasta acabar con ella. Considera que el simple hecho de atrapar a una criatura le inflige un mínimo de daño, por lo que comenzarán a defenderse en cualquier situación. Únete como miembro exclusivo del canal para obtener emojis de gatitos. La doma del megalosaurio es agresiva y tiene algunas particularidades. En primer lugar, se debe considerar que los megalosaurios salvajes despertarán en cualquier situación durante la noche, después de las 8. Es decir, sin importar que estén noqueados y con el topor lleno, despertarán y además perderán todo el topor y cualquier objeto que tengan en su inventario. El progreso de doma no se pierde al despertar, pero al no tener alimento, todo el tiempo que se tarde en volverlo a noquear impactará tanto en la eficiencia como en el progreso de doma. Hay que recordar que una criatura sin alimento pierde porcentaje de doma poco a poco. Por esta razón se debe planificar la hora a la que conviene noquearlo. Si estás bien preparado con un rifle de buena calidad y una buena montura, puedes enfrentarlo y noquearlo durante la noche. De esta forma, tendrás todo el resto de la noche y todo el día siguiente para finalizar su doma. Un ejemplar 150 requerirá 35 dardos normales o 18 dardos de choque para caer dormido. Posteriormente aliméntalo con 7 piezas de kíbel superior durante 45 minutos o 18 piezas de carne cruda de primera durante 40 minutos. En términos de tiempo, el mejor alimento de doma es la carne de cordero, necesitando 14 piezas durante 31 minutos. Sin embargo, la eficiencia será del 98%, es decir, perderá un nivel. Con kíbel la doma es más tardada pero la eficiencia es máxima. En el juego temprano, es posible domar a un megalosaurio de bajo nivel haciendo uso de su deuda de sueño. Si encuentras a un megalosaurio de bajo nivel durante el día, colócate en una zona segura y manténlo despierto hasta que caiga noqueado por el sueño. De esta manera no necesitarás dardos. Los megalosaurios producen un huevo de tamaño grande útil para preparar kíbel superior. Un huevo de megalosaurio tardará una hora y 40 minutos en eclosionar a una temperatura de 26 a 32 grados centígrados. Durante la noche su comportamiento es como el de cualquier otro bebé. Aumenta puntos en daño melee principalmente y en vida para hacerlos buenos peleadores. Puede ser útil agregar puntos en estamina, peso y velocidad de movimiento únicamente al megalosaurio que tú vayas a montar. Esta fue la principal información sobre el megalosaurio. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Muchas gracias a los suscriptores exclusivos por apoyar este canal. Da clic en el botón unirme para volverte miembro exclusivo. Hasta la próxima superviviente.